Hola, hola, soy Sandra Lucero y bueno, soy la reina del chamamé de la Patagonia, así que desde aquí de Neuquén quiero saludar a don Juan Fernández y bueno, dedicarle a este chamamécito que se llama Estación Solari espero que les encante, les guste mucho, que lo baile, lo zapatee lindo, eh Gracias por ver el video La caminera de tierra rosada, no me trabajan como un antiguo aventura, con una linda solarela, me alegre de ser desconocida Gracias por ver el video